¿Qué onda gente? Bienvenidos a esto que es TheGamingPad, yo soy Corvux y esto es, como pueden ver, Ori and the Blind Forest. Este no es un juego nuevo, pero es un juego que lo vi y dije, se ve que está bueno, y pues decidí jugarlo, y vamos a ver qué tal. Iniciar partida, vámonos. Pasivo, pasivo. Fíjese, o sea, lo que me llevó mucho la atención de este juego fue el... ¿Cómo se dice? Como que la animación vaya. Perdí a Ori en la Gran Tormenta. Me imagino que soy ese, soy Ori. Espero que esté muy bueno el juego, se veía muy prometedor, lo vi muy prometedor, no he visto nada. Preferí este... No spoilearme nada y... Guardarme todas las sorpresas. Así que la vamos a estar viendo juntos. Ok, ya me puedo mover, Sam. Y aquí... Con el salto... Ok, ahorita solo puedo moverme y saltar. Nido de... Golondrines. Está un poco fuerte el audio, pero... Se arregla. Me gusta mucho cómo se ve el juego. La verdad. No solo puedo caminar y... Y brincar. Cuando nada, abrazó mi luz. Oh. Son amigos. Ahí se ven en la piedrita. Ok, ya me puedo mover. Ahorita también solo puedo... Ahorita también solo puedo... Solo puedo brincar y moverme. Déjame... Ok. Me gusta mucho, mucho la animación Ok, que Quieren ir por las frutas Y construyen un puente Ok, podría ir por aquí Ok, podría ir para ambos lados No sé para dónde voy a ir primero Iré para acá Ok Creo que es por ahí, vamos a ver qué hay por acá Me imagino que topo Sí, aquí topo Vámonos, estamos por acá Me imagino que las tengo que llevar a mi casa o algo así Yo creo que Qué raro Como que todo ha empezado a secarse Está empezando un poco raro el juego Pero es como que un problema Me imagino Solo que Quieren que tengas así como que un poco de interactividad en el juego ¿Y qué estát? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un poco raro. Como que recuerditos que tiene. No sé, parecen como que padre y hijo, pero... No sé, está un poco raro. No sé, está un poco raro. No sé, está un poco raro. Sinceramente. ¡Suscríbete! 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 que comienza creo que ahora sí vamos a poder empezar a jugar este bien a la verga ok pero hasta ahorita todavía solo puedo moverme y brincar mantén pulsado para saltar más alto claros hundidos no tenga tu mano vale verga aunque no más tengo tres tengo tres este ok aquí que hay encontraste un contenedor de luz espiritual pequeño la luz espiritual se agregó a tu no sé qué cosa encuentra más contenedores de luz espiritual para generar rápidamente puntos de habilidad para ganar no generar puntas de habilidad puntas de habilidad ok creo que este es el circulito de abajo punto impulsado ok y A para saltar a través de las plataformas a las bastas de habitación Y por aquel entonces ya no es eso Entonces me imagino Venga tu madre No, ok Si es para abajo A ver, ¿y aquí? Para allá no es, me imagino que tiene que ser por aquí ¿Puedo nadar? No, 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 no Chinga tu madre Ok ¿Y esto? Ok Encontraste un fragmento de vida Júntalos para restaurar tu vitalidad ¿Y esto qué? Ok Ok, creo que solo son como que lamparitas Venga tu madre Encontraste una célula de energía Ahora puedes juntar y usar más energía Recuerda que puedes usar energía para crear un vínculo de alma Y guardar tu partida Mantén pulsado B para crear un vínculo de alma Partida guardada Ok Algo se me está regenerando, pero ¿Será la energía? Ay, cabrón Creo que es de correrle Corre Ok, no me va a hacer ahí Encontraste luz espiritual Cuando llenes tu no sé qué Obtendrás tu un punto De habilidad El vínculo de alma Mantituiste un punto de habilidad Crea un vínculo de alma Y pulsa B Cerca de él Para acceder Ok Creo que puedo seleccionar uno de estos Aquí dice este Llama rápida Dispara tres llamas antes de detener una Tener que recargar La mayoría de las recompensas Flotan hacia Ori Permite reutilizar los vínculos de alma Y reduce el tiempo de enfriamiento No, creo que me voy por esto Que no sé cómo usarlo Que encontré Una pequeña luz Mi fuerza está regresando Soy Zane La luz y los ojos del árbol del espíritu Me perdí en este valle Cuando ella No sé quién Aflojó su agarre Puedo Puedo guiarte en tu viaje Si me permitas acompañarte Pero no te muevas Oyes eso Ellas debieron seguirte hasta aquí Ok 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 Ok, es como pegar Dame cosas Ok Ok, ya es como que Su luz volverá a mí El árbol del espíritu Dijo estas palabras Una vez Nos vaya más allá De las que ahora Lo encontrará más Hay un camino más adelante Ay huevo Encontrar el árbol del espíritu Supongo que me tengo que regresar Ok Con este pulso para ver el mapa Ok Hay que llegar ahí Bueno En cuanto llegue Y paramos el vídeo Ok Ok Ya sé que lo tengo que hacer Ahí se fueron Hijos de puta Para putos Ok Chinga tu madre ¿Dónde me dejaron? Ahora sí me regresamos Hasta aquí ¿Hoy de puta Así es ¿Quién me dejó No, no me dejaron Encontraste Un fragmento de energía Los fragmentos de energía recargan el poder de las células de energía De Ori Bueno Ay cabrón ¿O tuviste un punto de habilidad que era un vínculo o qué? Voy a usar este ¿Qué es aquí? Vamos a guardarlo Yo creo que hasta aquí lo voy a dejar Este, bueno vamos a ver qué hay aquí Creo que no puedo subir No Quizás para activar el puzzle de guarda por ti Ok Sí, bueno Así que vamos a dejarlo Pues espero les haya gustado ¿Habilidades? Supongo que las iré desbloqueando conforme avance en el juego Este Espero les haya gustado En lo personal me parece que está Bastante entretenido el juego No he avanzado mucho No he avanzado mucho pero Tengo mis esperanzas puestas en el juego Como les dije lo vi Me gustó Espero que esté muy bien No quiero decepcionarme por lo que vamos Siento que va a ser muy bueno Y pues Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Compartan el video Dejen un comentario ¿Qué les pareció? Si no lo habían visto Si ya lo habían visto Me pueden decir ¿Qué tan bueno está? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Etcétera Este Por mi parte es todo Yo soy Corvux Y nos vemos en la próxima Chao